Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al pastor Tomados de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde él va? ¿A dónde él va? Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al pastor Tomados de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde él va? Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Donde todo es más hermoso y más feliz Más feliz Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Donde todo es más hermoso y más feliz Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al pastor Tomados de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde él va? ¿A dónde él va? Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al pastor Tomados de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde él va? Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al pastor Tomados de la mano con Jesús yo voy